Y en relación con la última de las preguntas, fíjese, sabe que cuando me han preguntado por esta cuestión nunca he dicho que, y además en esta y en otras muchas cuestiones, nunca he valorado procesos judiciales abiertos. A lo largo de mi trayectoria política he sido objeto de críticas positivas por parte de los medios de comunicación, no tan positivas por parte de algunos medios de comunicación, incluso desfavorables o muy desfavorables por parte de otros medios de comunicación. Y nunca he hecho valoración sobre ello. Nunca he hecho valoración sobre ello. Y por tanto, no voy a hacer valoraciones sobre, en este caso, un colega del gobierno, el vicepresidente Iglesias. Gracias.